¡Suscríbete al canal! De ahí el título de este videoblog. Bueno, quiero dirigirme a ellos para pedirles que se dejen ver, que se pasen de vez en cuando por algún vídeo, que me dejen algún mensaje, que aquí no se come a nadie y que vamos a ver si entre todos conseguimos que el canal dé un pasito más porque llevamos una temporada dura, las visitas bajan drásticamente. Bueno, ya sabéis que tampoco es que me preocupe demasiado, pero bueno, a todo el mundo le gusta saber que cuando hace algo que él personalmente cree que está muy bien, pues le gusta ver que tiene el respaldo de la gente que le sigue, con visitas, con like y demás. Bueno, vamos a recordar unos cuantos truquitos, por así decirlo, entre comillas. Y bueno, en este tipo de vídeos ya sabéis que yo siempre empiezo comentando un poquito cómo son los números del canal. Bueno, actualmente estoy grabando esto lunes por la tarde, como veis ya tengo el ordenador reparado, por cierto, mandad un saludo a José, que me ha hecho una reparación cojonuda y va como un tira. Además, se ha aprovechado también, que llevaba algo de ventaja respecto a vosotros, y le he pegado un formateo y lo he dejado más o menos apañado. Bueno, 7.442 suscriptores, 1.960.633 visitas. Bueno, lunes por la tarde, 8 y 27. Me pasa una cosa muy curiosa, ahora que he comentado el tema de las visualizaciones, y es que muchas veces no sé cómo atinar con vosotros. No sé, porque hay series que yo creo que van a funcionar, y me pego la hostia padre, y hay series que digo, bueno, no vale para nada, y luego resulta que se disparan las visitas. O sea, es algo bastante curioso, a ver si me lo dejáis en comentarios, si nos importa, qué creéis que, bueno, que bajo vuestro punto de vista, qué deberíamos hacer para que mejore un poquito la visita del canal, si veis que tendríamos que dar algún paso más, a hacer otro tipo de gameplay, bueno, yo ya sabéis que os escucho a todos, intento siempre responderos a todos. Hay veces que es una auténtica petada lo del número de mensajes, porque no hace mucho llegué de viaje y me encontré con 95 mensajes para responder. O sea que, pero bueno, intento siempre responderos a todos, y si no, siempre os marco un like o el corazoncito de favorito, como que lo tengáis como señal de que os he leído. Que leeros os leo a todos, ya os lo digo. Incluso los que me dejan de vez en cuando alguna burrada o algún insulto, que la verdad que yo no me meto con nadie, y de vez en cuando recibo alguna pedrada. Hace poco he recibido otra, por cierto, que no sé ni a qué vino a cuenta. En fin, bueno, como siempre hacemos este tipo de vídeos, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, somos 7.442 en el canal. Es curioso que el canal no hace más que subir y subir en suscriptores, pero hay muchos de los nuevos que no he hablado con ellos, no sé. Hay algunos que sí, que dejan su mensaje y tal, pero otros desaparecen. Bueno, mandad un saludo aquí a los nuevos. Jorge Sánchez Peláez, Luisito Gianni, Juan Martín Mateos, Fabián Useve, ¡Oh my God! ¡Oh my God! Está muy bien. Álex Cot García, Walter González, Alan Núñez, José Daniel, Gámez Cerrada, William Ramírez Urcía, Mainkla, David Soriano, vamos a cargar alguna página más porque han subido mucho los suscriptores últimamente, Fabián Martínez, Álex García, Giovanni Elinor Dougal, Donovan Corona, Manuel XZ, Frutis Mía, Camecos FMK, yo no, esto no lo entiendo nada, pero bueno, pues eso, el nombre que se ha puesto aquí un usuario, a Michi Medina, a José de Jesús, Corona Fan, Fran Pozo, que nos dice que silencio, Sain Canal, Víctor Nava, Josep Pantoja, Super Shadow 3004, Pepo, The Big Dog y Adrián Apodaca Ramírez. Bueno, a todos ellos, los nuevos que han llegado hace poquito, hace un mes o menos, pues que os paséis por los vídeos, que me dejéis algún comentario y que así nos vamos conociendo un poco. Y bueno, lo que quería comentaros es, bueno, vamos a repasar un poquito los números de las últimas series que han llegado al canal. Bueno, ya sabéis que hace muy poco hemos estrenado Baldur Gate, Dark Alliance, que, bueno, aquí veis que tenemos en el primer capítulo, tenemos 250 visitas y en el segundo 178. Ha pegado un bajón. A ver, lo normal en las series es que hay mucha gente que se ve el primer capítulo y dice no me gusta, no sigo viendola, ¿vale? Y hay veces que, bueno, de vez en cuando en alguna serie, algún capítulo destaca más en visitas que otros, no sé, muy bien, pero bueno, imagino que es porque hay gente que buscará en concreto por cierta información de una parte concreta del juego, ¿vale? Donde sí me ha preocupado bastante el tema de las visitas son con los DLCs de Bioshock Infinite, que yo personalmente, personalmente, pensé que iban a ser bastante mejor, por cierto. Para los que me han dicho de vez en cuando que si yo gano mucho dinero, mira, aquí tenemos dos vídeos, por ejemplo, que no me estoy llevando ni un solo céntimo, porque tienen contenido protegido por derechos de autor. Que bueno, esto es otra cosa. He tenido también con Bioshock Infinite, para las poquísimas reproducciones que ha tenido, un montón de problemas. Fijaos, 80 reproducciones del segundo capítulo del episodio 2. Personalmente yo pensé que iba a tener bastante más visitas estos pequeños DLCs, pero no, no han debido gustar, no han debido gustar por lo que veo, y me habéis penalizado, pero bien, ¿eh? Yo es que, a ver, tengo una cosa muy clara, que cuando traigo algo que no os gusta, me lo dejáis ver bien claramente. Hace muy poco, bueno, hace unos meses, los que lleváis más tiempo en el canal, yo traje los primeros dos God of War, ¿vale? ¿Os acordáis, no? El God of War 1 y 2, que eran remasterizados en PlayStation 3. Bueno, pues esos, esas dos, bueno, vamos a echar un vistazo, mejor dicho, y así lo vemos. Vamos a entrar aquí, vamos a mi canal, y vamos a entrar en la lista de reproducciones, o directamente, bueno, aquí. Vamos a entrar en la lista de reproducciones. Es que prefiero verlo, enseñároslo así. Bueno, aquí veis que está God of War 2 y el God of War 1. Bueno, pues estas dos series han funcionado estupendamente bien, ¿eh? Estupendamente bien. Fijaos, el primero tiene 27.485 visitas. Vale, nos salimos, que no quiero tonterías. Y el segundo, pues tiene algo menos, pero también tiene muchas visitas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque yo creo que tengo un tipo de suscriptor con géneros muy concretos, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Pues que hay mucho choque en mi canal, porque en mi canal, como veis, hay aquí juegos de todo tipo, ¿vale? Tenemos, pues, por ejemplo, estos últimos... Ahora estamos trayendo una especie de hack and slash con toques roleros, como es Baldur Gate. Hace nada jugamos Valle Shock Infinite, los DLCs, que son shooters. Por aquí aparecen Code Verónica y Resident Evil 2, que son survival horror. Apescape 2, que no tiene nada que ver. Detroit tampoco. Aquí aparece el nuevo God of War también. Pincio Especia, que yo lo consideraría un juego más de acción plataformas. Luego por aquí aparece también algún Resident Evil más, que he traído bastantes. Y bueno, ya sabéis que en la sección primer contacto tengo un juego de todo tipo. En mi canal hay juegos de puzzle, juegos de rol, juegos de aventuras, survival horror, juegos de disparos, juegos de plataformas... Y claro, yo creo que el intentar abarcar tanto, hay muchas veces que me penalizan. Yo es lo que he hecho, el análisis que he hecho. Pero sí es verdad que hay números en vídeos en mi canal que no tienen ninguna razón de ser. Por ejemplo, volvemos al caso de antes, el de Valle Shock Infinite. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo. Que con... ¿Cuánto éramos los que éramos en el canal? 7.442, porque esto fue hace muy poco. Vamos a poner 7.300. ¿Vale? 7.300 suscriptores, solo 80. Es decir, el 10% de mis suscriptores serían 730. ¿Vale? Bueno, pues el 5% serían casi 400. 365, algo así de cabeza. ¿Vale? Es decir, como un 1%, más o menos. No sé, bueno, un poco más. No llega al 2%. De todos los suscriptores se ha visto este vídeo. El capítulo 2 del episodio 2 de Valle Shock Infinite. ¿Cómo es posible? Digo, a ver, por muy mal que vaya un canal, el 10%, pues yo siempre hago la regla del 10%. ¿Vale? En cambio, luego vamos a vídeos como God of War, por ejemplo, que ya habéis visto que tiene 28.000 visitas, por ejemplo. Y en el canal solo somos 7.000 y pico. No sé, es que son cosas muy, muy extrañas, ¿eh? Muchas veces digo, tengo el canal lleno de suscriptores fantasma. Porque realmente, o sea, yo, tras God of War 2, no ha habido ninguna serie de todas las que he traído. Y he traído dos recién, y vos le he traído Ape Escape, que por cierto, Ape Escape ha sido otro batacazo increíble. Prince of Persia, otro batacazo increíble. No sé, es que es juegos que creo que van a funcionar y que incluso, ya sabéis, que tenemos, y esto lo digo para todos, sobre todo para los nuevos, pues la pestaña Comunidad, que es una pestaña a la que yo le estoy dando mucha importancia, me gusta dejaros mensajitos, ¿vale? Tal, 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 por ejemplo, hace cuatro días puse buenos días a todos, he tenido una avería, bueno, conté lo de la avería, la placa, el ordenador, y tal, tal, y os dije que, bueno, que este lunes no iba a haber subidas, y tal, y bueno, os explico cosas. Bueno, pues aquí he hecho a más de una vez alguna encuesta, y juegos que han salido muy, muy votados, luego los traigo al canal, y muy pocas reproducciones. Entonces yo muchas veces pienso, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, por ejemplo, en la encuesta de... Vamos a buscar una de las últimas encuestas que hemos hecho, vamos a ver, que seguro que estén todavía por aquí, vamos a buscar más. Por cierto, ahora que estoy viendo aquí lo de la miniatura de God of War 3, ¿vale? Ya os dije que lo traería después del verano, ¿vale? Pero voy a intentar adelantarlo, porque hay que ser justos, los suscriptores que me habéis pedido, que ya estáis siendo muchos, ¿eh? Los que me pedís que traiga God of War 3. Bueno, pues habéis cumplido muy bien con las visitas, en las dos primeras entregas, entonces seguramente nada más terminar Shadow of the Tomb Raider, que ya sabéis que es un estreno que tendremos la semana que viene por aquí, el día 12 concretamente, ahora hablaremos de fechas. Bueno, pues os lo voy a traer, porque me preguntáis mucho por ello, y ya os lo dejo dicho. Vendrá seguramente después de este, ¿vale? Bueno, vamos a buscar la encuesta que os decía yo, una cualquiera de hace un par de meses, la verdad es que publica mucho, ¿eh? Le da mucha vida a esta pestaña. A ver, mira, por ejemplo. Dice, toca encuesta, señores, para decidir qué hacemos con Resident Evil 2. Ya sabéis que tenemos subidos los escenarios A con Claire y B con Leon en el canal. Vale, bueno, total. ¿Queréis que traigamos los escenarios alternativos de Resident Evil 2 al canal? Que el amigo Jaime me dijo, tienes subido estos dos, pero te faltan estos dos. Bueno, pues de 187 personas, el 82%, volvemos a las cuentas rápidas. No sé, vamos a suponer que fueran 200 votos y fuera un 80% más. De unos 150 y pico personas, más o menos, sería, ¿no? El 82%, estoy hablando de cabeza, ¿eh? Más o menos, 150 personas. Votáis que sí, así vemos los dos escenarios desde los dos puntos de vista. Bueno, luego vamos a la sección vídeos y vemos que Resident Evil 2 se atira un mojón en reproducciones. Como podéis ver, 200 o 300. Tuvo algo más el escenario A con Leon, que a mí personalmente en este juego me parece mucho mejor el escenario B, pero bueno. Y sí, el primero 400, pero luego 200, 200, 200, 200, 200. Se mantienen, sí, es verdad que se mantienen, pero se mantienen a unos números fuera. Que son, sinceramente, muy bajos para el canal, ¿eh? Yo no quiero, vamos, no quiero decir con esto que si tengo, no sé, 7.000, como si tuviera 5.000 o 1.000, pues el 50% se tiene que ver los vídeos. Pero es que tenemos números muy, muy bajos, ¿eh? Estamos manejando números muy bajos. Y realmente esto ya sabéis que no lo hago por dinero. Tengo casi todos los vídeos monetizados, pero con las visitas tan bajas que tengo no gano un puñete docéntico. Ya lo digo. Entonces prácticamente mi tiempo que dedico a YouTube, que es mucho, por cierto, porque no es tan sencillo como decir Venga, tengo, pongo el vídeo, lo subo y tal. Hay que editarlo, hay que revisarlo y tal. Bueno, si por ejemplo para grabar el capítulo 1 de Claire del escenario B, que dura 46 minutos, pues a lo mejor yo he invertido 2 horas. Entre que lo grabo y lo juego como tal. Bueno, eso luego que no me pase ninguna pifia. Porque hace no mucho tuve un apagón y tuve que repetir una grabación. O cosas así. O que me bloqueen un vídeo con el copyright. O, bueno, lo que sea. Miles de cosas. Más luego, una vez que ya lo ha jugado y lo ha grabado. Pásalo por el editor. Mira que esté todo bien. Que los volúmenes se oigan bien. Que mi voz se oiga bien. Porque hay veces que algunos juegos, me ha pasado por ejemplo, pues con Bayeson, por ejemplo, que cuando había tiroteos, había mucha acción, pues el volumen se dispara. ¿Sabes? Y yo siempre intento corregirlo, dedicarle tiempo. Me gusta que los vídeos queden bien, se me oiga bien y demás. Bueno, pues al final dedicas 2 horas para que lo vean 400 personas. De las 7000 y pico que tiene suscritas. Es decir, ahora mismo de las 7400, si lo han visto 400. Yo me pregunto, ¿dónde están las otras 7000? ¿Vale? Y luego es que de las 400, es que ya, es que soy los de siempre. Podría hacer una lista. Los que apoyáis al canal, a muerte. Y que es, sinceramente, es por esa gente por la que yo todavía a día de hoy, con estos números tan bajos, pues continúo con el canal. Porque si no, hace mucho tiempo que hubiera tirado la talla. Y no lo digo. Porque es curioso, pero yo llevo en YouTube aproximadamente, bueno, en el canal pone, si vais aquí a más información, pone que la cuenta está hecha en el 2012. Pero realmente yo empecé a subir vídeos en el 2015. Vale, o sea, llevo 3 años. Llevo 3 años. Hay mucha gente que me dice, ¿qué poquitos suscriptores tienes? Bueno, pues que sepáis claramente que los suscriptores, ya lo estáis viendo. Los suscriptores no lo es todo en YouTube. Si tienes suscriptores fieles, por supuesto que los suscriptores no lo es todo. Pero si tienes suscriptores fantasma, como yo los llamo, de estos que cogen y pinchan y le dan aquí a suscribirse y no vuelven a aparecer por el canal. En realidad, esos suscriptores hacen casi más daño que otra cosa. Porque, bueno, algunos, algunos, a mí no me gusta el término YouTuber, pero bueno. Algunos YouTubers que nos preocupamos porque el canal intente mejorar, vaya a más y demás, y nos guste analizar estadísticas, los suscriptores fantasma siempre son estadísticas negativas para cualquier canal. Eso tenerlo claro. ¿Sabes? En fin, bueno. Quería comentaros eso y ahora, pues, vamos a sacar por aquí el calendario. Os he dicho antes que llegaré a primero el nuevo Tomb Raider, que saldrá, bueno, sale oficialmente el día 14. ¿Vale? Yo he reservado la Croft Edition, que es una edición... No voy a decir coleccionista, pero un poco, no sé cómo decir, más completa que la edición básica normal. Y me llega el día 12. ¿Vale? Mi idea es estrenarlo ese mismo día. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo estamos en medio de una serie, que es Baldur Gate. Hoy, el lunes, os voy a dejar este vídeo en un rato subido, así lo veis antes de acostaros, pues hoy no va a haber subido a Baldur Gate. Habrá el martes, el miércoles, el jueves, el viernes... Yo tengo, creo que seis capítulos grabados y ya hemos publicado dos. De hecho, aquí tenéis programado, lo veis, a las dos de la tarde. Y ese va a ser el horario nuevo que vamos a dejar para Baldur Gate. ¿Vale? Dos de la tarde, hora española. ¿Vale? Porque también me gusta informaros, porque muchos me decís, ¿a qué hora lo vas a subir? Tal. Bueno, pues que sepáis que Baldur Gate a partir de ahora, todos los días, a las dos. A las dos de la tarde. ¿Vale? Ese va a ser, digamos, su fecha oficial de... De... Bueno, de publicación en el canal. Bueno, volviendo al tema este, tengo grabado seis capítulos, hay dos. El de mañana ya está subido y ya está programado. Pues tengo hasta el viernes grabado, pero a partir de mañana reanudo las grabaciones. Con lo cual, pues... Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. En once capítulos no nos lo vamos a ventilar. Así que va a coincidir con Tomb Raider durante tres o cuatro días. Que es lo que yo tengo estimado, más o menos. Ya sabéis que me gusta hacer mis estimaciones. Con el tema de... Bueno, de las grabaciones de las series. Yo calculo que Baldur Gate saldrán unos... Entre 12 y 14 capítulos, más o menos. Así que terminará, pues... Por aquí, 14, 15. ¿Vale? Entonces, 12, 13, 14 y 15 va a haber vídeo doble. ¿Vale? Y, bueno, de vez en cuando, a lo mejor, algún fin de semana. Pues... Os pondré, si veo algún hueco algún domingo también, Vídeos de la sección Primer Contacto, pues... Para darle otro poquito más de variedad al canal. Con juegos muy diferentes a los que estemos jugando. ¿Vale? Y luego ya después del Tomb Raider, como... Bueno, no sé si lo sabéis. Lo que ha pasado con la trilogía esta de Spiro el Dragón. Spiro de Dragon. Que le han hecho un remake, como lo hicieron con Crash Bandicoot. Bueno, pues... Parece ser que se ha retrasado hasta noviembre. Tenía pensado meterlo a continuación del Tomb Raider. Por lo menos este es el primer juego de la trilogía de Spiro. Entonces, pues, a Tomb Raider le seguirán el God of War 3 remasterizado. Que en breve empezaré con la prueba de grabación. Y Project Zero, que lo tenemos pendiente de hace... Brrrr. Y además, como os he dicho siempre, ese juego yo todavía no lo he jugado. De hecho, tengo los tres. Juegos de la saga Project Zero. Pero no he jugado ninguno. ¿Vale? Me gusta jugar y me gusta de vez en cuando trae jugos que se juegan por tu vida a veces tener. No rejugados como hago una vecina. Y bueno, poco más que contaros. Por cierto, a todos aquellos que me pedís saludos. Acordaros que mi canal funciona con planificación. Si, por ejemplo, mañana viendo Baldur's Gate me dejáis en comentarios. Oye, me gustaría, María Muchelizón, que me mandes un saludo. Yo ya tengo más capítulos de Baldur's Gate adelantados. Entonces, si queréis algún saludo, alguna dedicación, lo que sea. Dejarlo siempre en el primer capítulo. Yo en cuanto pueda, en el primer capítulo de una serie, yo en cuanto pueda y vea un hueco o lo pongo. Os mando un saludo, porque algunos, bueno, hay muchos que me pedís saludos. Ay, mándame un saludo, si no te importa, dedícame el capítulo o lo que sea. No hay ningún problema, ¿vale? Por lo menos en mi canal. Y bueno, nada más, que tampoco me quiero daros mucho la charla. Por cierto, ¿qué os parece el banner nuevo que he hecho? Muy sencillito, tampoco me complica la vida. Ya sabéis que aquí tampoco hay mucha tela. Esto es un canal pequeño, sencillo, humilde. Y eso sí, con muy buen ambiente y me encanta, pues eso. Sobre todo darle video a la pestaña Comunidad, donde voy comentando cositas del canal y demás. Si queréis, incluso la podemos utilizar para comentar noticias del sector, de lanzamientos y demás. Bueno, ya me dejáis sugerencias por ahí, para darle más uso todavía a la pestaña Comunidad. Y nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, mañana Partido de Largos, Valdrugate, otro capítulo más tendréis. Por mi parte, mandaros un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.